¡Muy buenas a todos gente del Youtube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? ¿No? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo y estamos aquí en nuestra carrerita del Betty Y... Puro Vida SD me dice Yo creo que es su primo, ¿por qué tío? Por lo de fuerte Fabián Esteban Rubiano Pinzón me dice Yo cuando leí Martial Arbetti dije, what the fuck Pero Martial no viene hasta el año que viene Martial no viene hasta el año que viene, habéis dicho Soy hasta rapero, tío Yo creo que cualquier día le quito el sitio a... ¿Cómo se llamaba, tío? Coño, el rapero este de Youtube Zarkor Que nomás él no me salía Vale, Deschamps está puesto ya aquí Descamp No Deschamps Deschamps era otro jugador Que por cierto Deschamps ha sido bueno en la selección francesa Creo que llegó a jugar en el Valencia y todo Ese Gómez me dice Compra en blog o a correa Que nunca lo has comprado Cierto es Cierto es Podemos intentar comprarlo, tío Pero cuánta pasta manejo ahora mismo No sé cuánto dinero tengo Tengo dos millones Qué vergüenza, tío Necesito vender, tío Tengo que vender Vender Informe de plantilla Hombre, aquí no voy a vender ninguno El contrato finaliza en seis meses Le tengo que hacer un contrato nuevo a este Se va a Amaral Vale, este tampoco lo voy a vender Porque está subiendo un montón y tiene 21 años Este también está subiendo medianamente bien Tampoco es que crezca mucho, mucho ¿Qué más? Azule era en este modo carrera en el que lo intenté fijar No lo sé Deschamps Puedo intentar cambiarlo por Lemo Llevan el crudo de 2017 Ofrece nuevo contrato ¿Por qué? Duración, un año 20.000 No le puedo ofrecer tanto dinero, tío Vale, tengo que vender Mike Herberino Renato Tampoco Dembelé No Este lo voy a intentar vender Es que ya está ¿No? No, en transferible Vale Esto vale Esto vale en solo tres millones Pulisic 21 Irving A Irving lo voy a vender ya, tío Sí, ya Me sobra un poquillo en el equipo Esto vale en todavía muy baratos Blas Rivero Tengo un resfriado, chaval Y no se quita, eh Y esto también lo voy a poner en transferible Porque yo lo he comprado gratis y lo vendo por 6 millones Pues bueno, son Este está cedido A ver los cedidos como están subiendo Este ya ha subido dos puntos Este otros dos Enremor que está en el Madrid Betancourt Poco a poco están subiendo Isaac Que está en el Cádiz Este se está convirtiendo en bueno Pero a mí nunca me ha terminado de guchar Nunca Y encima se parece a Porta Es rapero Massimiliano Carrasco A un modo carrera Con el Borussia Dortmund Y Fischer Gustavo Canales Voy a empezar un nuevo modo carrera Pero cuando termine enero Que es que todavía puede haber Fischer es potente por ahí Y el FIFA nos ha actualizado hasta el día 31 Vimati Youtube Me dice Fischer Vladimir Hernández Es bueno Pero no tanto como Werther Zaker Saludos a la Argentina Siempre me trolea con Werther Zaker, tío Voy a avanzar un poquito en el tiempo A ver si me llega alguna oferta O algo Necesito vender esa Vale Fabián Esteban Rubiano Pinzón Me dice Fischer Ron Blar Es que no Es que no puedo fichar Es que no tengo un duro En el modo carrera del Barça Y del United Tengo tanto dinero Que no sé Ni a quién fichar Pero aquí Que estoy tieso Vale Tenemos un partido de liga Contra el español Que lo vamos a simular Creo yo Porque le llevo al Madrid Unos cuantos puntos Así que lo vamos a simular Le voy a dar un busito a Red Bull Joaquín Zagar Naga Me dice Fischer a Yenacho Yenacho es bastante bueno, tío 0-0 El Señor de los Barrotes Me dice ¿Cómo se llama la canción? Del minuto 10-27 Por favor No tengo ni idea Yo es que pongo Una lista de reproducción De música sin copyright Y es que no sé los nombres, tío Si fuera una canción Conocía Pues lo sabría Pero como son sin copyright No sé cómo se llama Juanfe55 me dice Mira a Toliso Está en el Lyon de Francia Sí, ese lo buscamos El otro día, creo Luca YouTube me dice Oscar Si no se fue del Chelsea Está gratis Auri es también Y Depay Vamos a mirarlo No creo, ¿no? Oferta de traspaso Por Santos Borrell Es que, tío, es que me hacen oferta Por los que yo no quiero vender Por 60 millones quiero Otro O este quiero más Quiero 90 Y más Paris Saint Germain Que tiene billetes gordos Traspazos Buscar Oscar Auri y Depay Oscar ¿Será este? Sí El contrato finaliza en 6 meses Hostia Vaya máquina ¿Cómo lo sabes, Shabal? Vaya máquina este Hoy no me diga que no tengo dinero Le voy a poner clave ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice, Shabal? Yo os quiero ¿Cómo me puedo poner ahí? Espérate, espérate, espérate Relax Es que no puedo pedir el espaldarazo financiero En este modo carrera Si no lo pedí ahora mismo Me pongo todo el salario Ni así me llega, tío Tengo que vender Tengo que vender Sea como sea Vendé ya O doy una carta de libertad Ahora mismo O un premio del torneo Algo de dinero Necesito Por favor Oferta retirada Oferta de traspaso ¿Por quién? Irving 18 millones Vale Le podría sacar hasta 21 Pero lo acepto Vale Perfecto Oferta de traspaso Vale, vale, vale Ya tengo pasta Eso es instantáneo Ya la tengo Economía Presupuesto No Tiene que pasar un día O algo, ¿no? Eh, tenemos partido Del Villarrea Pero esta es la ida nada más O la vuelta Vale, la ida Entonces la voy a simular también Vale, ahora ya creo Que tendré la pasta Vaya suscriptor, tío Como saben Los jugadores Que están libres Increíble Ahora mismo Me acabo de quedar flipado ¿Por qué no tengo dinero, tío? ¿Por qué no tengo dinero? Si he vendido a Irving Lozano Estará negociando Ese es que no se va Seguro Voy a simular partido Cuando lo Mandar dinero todavía Es que no se va Seguro Que no se va 1-1 Resultado malo Actualizando datos Dime que se ha ido Irving, tío Dímelo Oferta retirada Jugador lesionado A que termina El periodo De traspaso Y no se va, tío Oferta de traspaso Por Hoffman Aceptar Adiós Pero Dame dinero ya Jugador vendido ¿Quién es? Vale Vale Ya Ya estoy tranquilo Traspasos Buscar Ahora Oscar Contactar Para cuando termine 230 Tres años Y clave Si Vale Es que más me dijiste Aurier Aurier es un toro, tío Es que todo esto Tal como lo fije Los vendo Y ya tengo pasta Serje Aurier No Este es Zaydar City, tío ¿Cómo podía saberlo, tío? Que esos jugadores Terminaban Contratos Increíbles Tepay Memphis Tiene algo especial Ha renovado Ha renovado Con el United Pero lo de Oscar Me va a venir bien, tío Vanolito Vanolito17 Me dice Fixa Jelson Martin Y Apromise Ya habéis visto Como estoy de dinero Ahora estoy un poquito mejor El Jelson Martin Me gusta a mí mucho Tiene algo especial Lo voy a intentar Comprar Un cambio De hecho Un trueque Vale 40 millones No tengo a nadie Tan caro De suplente No puedo fijarlo Hermanos Muy caro Eh, promes Ahora que han puesto música No me lo puedo creer Han puesto música Allá afuera De mi casa Tiene algo especial Compra 31 millones No puedo, tío Es que no puedo Es que ¿Veis los precios? No puedo Estefano Aguiar Me dice Hola fans Le di like Y me suscribí Muchas gracias, tío The Killer Me dice Fixa Paul Lirola Potenciado 65 Pero me llegó A estos 67 Fixa Ese me suena A mí, tío No sé De qué modo Carrera Pero la verdad Es que me suena Fixa Sampaio Rodrigo Veiga Fixa Rabat Es uno de los mejores Saludos Desde Argentina Prodigy Me dice Saludos Desde Jerez Anse Hostia Jerez Está ahí al lado, tío A ver si nos vemos un día Compañero Yo voy mucho a comprarme ropa Al Lusopin Y a Y a la ¿Cómo se llama, tío? Al área azul Asensio Asensio vale 50 millones Que me la había dicho José Hidalgo Asensio no puedo pisarlo, tío Perdón Pero es que Tengo un refriado De puta madre Correa o Émbolo También me habéis dicho Vamos a mirarlo Pero no Ya os digo yo Que no Ángel ¿Dónde estás? Ángel Ya te veo 43 millones, tío Es que no puedo Fisarlo Tendría que cambiarlo Por alguno De mis delanteros Es que Santos Borré Es una máquina Vale, Correa Tiene 85 Y tiene 23 años Santos Borré Es que yo creo Que va a ser mejor ¿No? Son prácticamente igual Intento un cambio Decidme ¿Cuál de los dos Mejor? Yo creo que No me lo vas a querer Cambiar directamente Pero Lo voy a intentar ¿Y quién es el otro Que me habéis dicho? Émbolo Émbolo Compra Es caro también ¿Eh? Y por Dembélé No lo cambió Ni loco Vamos Ni por Muzonda O sea, vale Decidme ¿Qué hago? Para tener dinero Ya está No voy a pedir El espaldarazo financiero Ni voy a hacer Ninguna Coza rara Pero ¿A quién vendo? ¿O qué hago? En el siguiente Nos vemos Espero que os haya gustado Suscribirse Darle a like Y de buen rollo Mosasso Like O plomo ¡Suscríbete al canal!